Mi nombre es Julián, el profesor Julián, y estoy ingresado aquí en el CDI Santa Rosalía. Sí, buenas tardes a todos los queridos médicos de la misión cubana que se encuentran acá en el CDI de Santa Rosalía. Muy contento con ellos, cubierto de mucho amor con el personal que tiene acá. Nunca había visto un personal calificado, con tanto nivel, y un trato tan humanitario como lo están prestando aquí. Desde que llegué, desde el primer momento, he sido tratado muy bien. Nunca pensé que me iban a tratar demasiado bien, tan pendiente de la pastilla, el tratamiento. Mi operación se trató de una hernia ombligal que ya estaba bastante avanzada, y fue bastante exitosa. Llamó dos horas, pero muy bien. Salí caminando, no salí en camilla, salí caminando con un trato muy bien con la doctora. Gracias a la doctora Naili, y a su grupo, y a todos los que se encuentran presentes aquí, que eso me tiene impactado. Bueno, ya de mi parte, que desean un gran saludo a todos estos médicos, y que Dios quiera que yo les dé a ellos el doble de lo que ellos vienen haciendo aquí, porque se merecen todas las cosas buenas del mundo, porque vienen a hacer la vida, a curar la salud, y a traer muchísimas emisiones que nadie se las imagina, y totalmente gratuito, aquí es totalmente gratuito, todo el servicio, y en las 24 horas que atienden a uno, en el día y en la noche. Y el cuidado intensivo, que también están muy pendientes de uno, de la alimentación, como es la alimentación, como es la pastilla, el tratamiento médico, las inyecciones, lo que tengan que darle en el momento que lo necesitan, para mantenerse, hasta aquí a la que le toca, dice, de alta, y es muy satisfactorio, les recomiendo a mucha gente, que esto no es mentira, esto es una verdad, esto es un sueño, convertido en realidad, y que bueno, gracias a estas misiones cubanas, me han tratado muy bien. Yo soy un entrenador del Ministerio del Deporte, he trabajado con muchos cubanos, y los quiero bastante, porque a los cubanos, cuando llegan aquí, hay que extenderle la mano, uno no sabe la necesidad de cada quien, y creo que hay que darle la mano a los hermanos cubanos, porque unidos, y juntos, podemos lograr siempre las cosas.